Bienvenidos a un nuevo video, esta vez se trata de la localización de Sur de este fin de semana 16 de diciembre, este viernes 16 Y siento mucho traeros el Sur tan tarde, pero ya sabes que hemos motivos personales Acabo de llegar del hospital señores y es lo que hay, cuando puedo hacer el video es cuando lo puedo traer Así que vamos a ver que nos ha traído Sur, como podéis observar estamos en la torre Y Sur está al lado de nuestros compañeros de la vanguardia de Zavala, Kaide y Ikora Bueno, dengrama tradicional nos ha traído armadura de pecho, algo que nos olvidamos por completo, esto ya no sirve para nada Después, en ranura de armadura del titán tenemos el casco El Invernadero, que la bendición de luz y armas de luz duran más Esto es un buen casco, sobre todo se utilizaba en año 1, pero actualmente yo creo que hay piezas mejores Antes que llevar esto, llevaríamos el gemo de San 14, llevaríamos la guarnición del ocaso Llevaríamos, no sé, la clase de quiebra sol para meter un cuerpo a cuerpo y debilitar a nuestros enemigos Muchas cosas, ¿no? De cazador tenemos los guanteletes, la espina dorsal de acajara Que nos aumenta la duración de la granada trampa y además nos otorga una segunda granada trampa Esta es una muy buena pieza exótica, una muy buena armadura exótica para el cazador y la clase de pistolero Esto junto a los huesos de acajara creo que son las mejores armaduras exóticas para la clase de pistolero Y también pues las máquinas de baile radiante, ¿no? Así que, para gustos colores y si os gusta llevar la granada de trampa, aunque esté nerfeada actualmente Yo creo que es una muy buena armadura exótica Pero sobre todo yo creo que de las 3 armaduras que nos ha traído esta semana El colmo, la mejor, se lo ha llevado la del hechicero Que nos ha traído armadura de pecho, la vestimenta de colmillo del vacío Reapareceremos siempre con una energía de granada a tope Y además la descarga de acciones genera un buscador adicional Esto es una verdadera yetada para la clase de vacío, la bomba nueva del hechicero Y llevar la granada de descarga de acciones que molesta un cojón y medio A menos que llevemos la clase de asellado en nocturno con el cazador Estas granadas nos van a estorbar hasta el final de los tiempos Pero bueno, ya sabéis, coleccionismo, pillado las 3 Si no queréis gastar moneda, no pilléis ninguna Y si queréis mi opinión de cuál es la mejor armadura de esta semana De las 3, se la lleva la del hechicero De arma tenemos la super célula Salo El fusil automático, ya sabéis, la única arma principal actualmente y exótica De principal que tiene elemento, en esta ocasión es elemento de arco Y yo creo que es una muy buena arma, sobre todo para esta semana Para realizar los asaltos heroicos que tiene daño elemental de arco La novedad de todo, de sur, de todo esto Lo de siempre, porque siempre tenemos el motor de plasma, ¿no? Los dos colores de los colibrís Pero la novedad es que la pesada nos la trae ahora en set de 10 Por 3 monedas extrañas, ya no nos la trae de 3 en 3 Lo de siempre con las 3 monedas Y lo de siempre con las agujas de vidrio Además podremos cambiar fragmentos excepcionales por 7 monedas extrañas Y lo de las motas, lo de siempre también Dos monedas extrañas, una mota Que para esto me voy a... No sé, a hablar con el hermano Vance Para que me dé motas de luz a cambio de monedas de pasaje Y con esto despedimos el vídeo de sur de este fin de semana La verdad es que es un... no sé, no sé No estoy para pensar y siento mucho si no he dado una opinión clara Sobre lo que ha traído sur esta semana Información sobre el directo de Osiris de hoy Seguramente lo haga No sé si desde que se ponga Osiris Desde que esté disponible O una horita y pico más tarde No lo sé, no lo sé Pero que va a haber es un hecho Es un hecho Así que nos vemos En el próximo vídeo